El doctor Julián Cueva G. Cantón, médico neumólogo del HRAE, hospital regional de alta especialidad, aquí en el estudio los jueves del hospital regional. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Su especialidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Así es. Que engloba, me decía, a todos los padecimientos. Sí, en general la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un conjunto de enfermedades que se caracteriza por tres síntomas primordialmente, que son falta de aire, tos y producción de moco. Las causas son muchísimas. Antes se pensaba que únicamente el humo de tabaco pudiera ser la única causa de esta enfermedad, pero ya se ha visto que, sobre todo en nuestro medio, la gente que cocina con leña, carbón, petróleo, o cualquier otro tipo de material que pueda ser susceptible de generar fuego, pues todo este tipo de humo y partículas que emite es muy nocivo para los pulmones. No se diga, aparte, a la contaminación ambiental y, por supuesto, algunas exposiciones laborales, que todas estas causan un daño a los pulmones y que en conjunto, cuando se caracteriza, o tienen estas tres síntomas, que son tos, falta de aire y la producción de moco en forma excesiva, la nombramos como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Y ustedes cómo la tratan ahí en el hospital regional? Bueno, antes de tratarla tenemos que diagnosticarla. Y el diagnóstico pudiera ser de forma muy sencilla a través de un simple interrogatorio en los síntomas que refieran los pacientes. Sin embargo, pues hay muchas enfermedades pulmonares que pueden ocasionar sintomatología similar a esta y el tratamiento va a ser diferente. ¿Tienen un muy buen laboratorio? En el Hospital Regional de Alta Especialidad tenemos un laboratorio de fisiología pulmonar muy completo. Yo creo que es el primero que se cuenta de las características en el estado, donde agrupamos varios instrumentos, tenemos varias formas de diagnosticar esta y otras enfermedades de tipo pulmonar que son únicas en nuestro estado y que hay gente que muchas veces cree que sus molestias, que pueden ser tos, una pequeña falta de aire, son asociadas o porque fumé o porque cociné con leña y que muchas veces pasan desapercibidas, pues aquí tienen una opción. En el Hospital Regional. Díganos el teléfono, doctor. El teléfono del hospital es 942-7600, a donde pueden llamar y solicitar una cita, ya sea obviamente con nosotros o cualquiera de las especialidades con las que se cuentan en el hospital. Bien, pues muchas gracias, doctor Julián Cueva, G. Cantón, médico neumólogo del Hospital Regional de Alta Especialidad. Muchas gracias. Gracias. Regresamos.